Kermit Ruiz es uno de los recordados futbolistas del cantón. Nació en Palmar Sur en Finca 2 allá por 1947. Un hombre trabajador, un deportista recordado. Su potente pierna y sus barridas lo convirtieron en uno de los grandes del fútbol local. Recuerda la niñez en Palmar Sur. Era muy duro, muy duro en la zona banalera donde vivíamos. Mi papá era encargado de una finca y era el encargado de lo que era la irrigación de los bananales con las pistolas girando para regar bananales. Nosotros de chiquillo travieso nos íbamos a ayudarle a subirnos a las torres y hasta caídas se pegaba uno por querer subir con una torre de esas. La selección de Pérez Celedón le abrió las puertas. Antes pasó por otros equipos donde también dejó huella. Jugó varias posiciones en el campo. Ponían un rato de extremo. Yo era parte de adelante jugaba. Y por la derecha más que todo, después por el centro. Yo en ese tiempo todavía ya yo la pegaba bastante bien, voy a decir sinceramente, porque nosotros en la zona nos acostumbramos a jugar con bolas de las que había las primeras de 16 gajos, 18 gajos. Ahí se fueron ya puliendo y yo llegué a jugar con bolas de 36 gajos ya, verdad, que eran una bolita más diferente. Recordado por sus lujosas barridas y su potente remate, más de un portero quedó con un recuerdo tras encontrarse con un disparo de Don Kermit. Pero no era que me ganaron. Donde él se tiraba, cuando él iba a cerrar ya la bola había pasado. Llegaba y me decía, madre, mira cómo me dejaste hacer el pecho. Una bola le queda pintada a una persona. Entonces, yo siempre tuve entrenadores que me decían, nunca le es suave, dale como le das. Yo tuve a Fran Férez Mesaro, usted se da cuenta bien. El señor era húngaro. Húngaro. Y él con su hablado, verdad, llegaba y me decía, mira Ruiz. El único que me decía bien, mira Ruiz. Disculpando el tono y la palabra que ellos, como hablan ellos, por la cramputa. No toques una bola para atrás al portero, está arriba. Para atrás es medio gol en contra. Palabras sabias. Para esta leyenda del fútbol, las ligas menores se vinieron perdiendo en los últimos tiempos. El fútbol ha venido, me mando mucho. Más en estos lugares, este, es algo que se ha venido perdiendo. Se ha venido perdiendo, ese es mi criterio, porque antes, este, a cada equipo le obligaban a tener la liga menores. Me acuerdo de Santa de Silla, usted fue el noveno puro, el otro. El señor aquel, el señor del Sauma, con liga menores. Venían los equipos de Pejiballi, ustedes eran chiquitos. Chico, chico. Estaba chico, sí. Y no, y ve ahora usted, que se ven, diga menores. Se armaban unos campeonatos aquí mismo. Además, los chiquillos llegaban a jugar los preliminares. Hoy se siente bien y muy agradecido. Siento muy bien. Le agradezco al señor, verdad, por tenerme en estas buenas condiciones ahorita. Pero, primero él, después mi familia, verdad, que me han apoyado. He tenido el apoyo más grande en medio de ellos. Y, sinceramente, también le voy a decir, las amistades, los amigos, me han brindado mucho apoyo también. Yo no puedo quejarme de las personas, a quienes yo quiero y me quieren a mí también. Tras las huellas de la historia, lunes 6 de marzo a las 5 de la tarde y la repetición el viernes 10 de marzo a las 8 de la noche. Don Kermit de Ruiz, aquí por Televisora del Sur, Canal 14. ¡Gracias! ¡Gracias!